Top 10 de las mejores pickups 4x4 2022-2023 Bienvenidos sean todos y prepárense para bañarse en lodo, porque lo que les hemos traído para hoy es super video Top de todas las camionetas 4x4 que están dispuestas a dar lo mejor de sí sin escrúpulos en toda clase de terrenos Este éxito dorado es solo para usted Así que el día de hoy empezamos con una super camioneta que ha estado a lo largo del tiempo liderando Kama Segmento Capaz de llevar todo su potencial hasta el máximo nivel Y pues sin mucho más que decir, con ustedes la nueva y envidiable GMC Canyon AT4 2022 El GMC Canyon AT4 2022 Viene equipado con características todoterrenos Que incluyen una placa protectora Un diferencial de deslizamiento limitado con bloqueo Y un ajuste especial de la suspensión El segmento de camionetas todoterreno de tamaño mediano es muy atractivo Y GMC ahora está agregando un nivel de equipamiento AT4 Resistente a la camioneta Canyon 2022 GMC ya ofrece el nivel AT4 en la Acadia y las sierras de tamaño completo y mediano Y este modelo reemplaza esencialmente a la Canyon All Terrain del año pasado Pues ahora el Canyon AT4 2022 Tiene rines de 17 pulgadas Y neumáticos Goodyear Drangler Duratrac de 31 pulgadas Una configuración de suspensión todoterreno específica El Canyon AT4 también tiene una parrilla delantera más grande Canchos de remolques rojos y detalles interiores Que incluyen insignias AT4 bordadas en los reposacabezas Por otro lado, la AT4 viene de serie con el motor V6 de 3.6 litros Y 308 caballos de fuerza de la Canyon Este motor proporciona una aceleración impresionante para una camioneta mediana Pasando de 0 a 100 kilómetros por hora en solo 6.3 segundos Cifras que ella misma arroja en muchísimas pruebas Además de esto, la camioneta puede contar con un motor turbodiesel de 2.8 litros Con 369 libras-pie de torque El cual, como ya saben, es opcional Asumimos que el motor de 4 cilindros en línea de 2.5 litros Seguirá siendo el motor base en los niveles de equipamiento inferiores de la Canyon En lo que respecta a lo que puede ofrecer el off-road Esta camioneta es totalmente rápida Responde muy bien a los mandos de aceleración Junto a una increíble maniobrabilidad del volante en todo tipo de terreno Ya sea arenoso, rocoso o pantanoso Pero en sí se la lleva mejor que todo sobre la nieve donde anda como la reina del hielo Su precio es de 42 mil dólares Los cuales les podrían servir muy bien si lo que buscan es divertirse en un camión con grandes dimensiones Capaz de lograr hacer lo que muy pocas pueden hacer en cualquier tipo de terreno Dicho esto, pasamos al puesto Número Donde conocerán a la nueva practicante para liderar este segmento de las camionetas pick-ups de tamaño completo Dispuesta a hacer lo que se les ocurra en el off-road Se trata de la minimalista e inigualable Que les aterra a las suegras La famosa Jeep Gladiator Rubicon Eco Diesel 2022 Mi nombre es Bruce Bruce Esta camioneta siempre está lista para pasearse por todos los tipos de terreno Desde el primer momento Las puertas y el techo se desprenden Y aparte de ello siempre obtiene una clasificación máxima de remolque Más alta que la de un Wrangler Como es de imaginarse La camioneta Jeep Gladiator 2022 requiere sacrificar la comodidad por la frescura y la utilidad Para las personas que aman la marca Jeep Este sacrificio es fácil de hacer considerando la versatilidad adicional que posee su camioneta El Gladiator no solo tiene paneles de carrocería extraíbles y la capacidad inherente de jugar en la tierra y el barro Sino que también puede remolcar dos toneladas más Y tiene una plataforma de carga que agrega otra dimensión a su conjunto de habilidades Claro, el Wrangler es más ágil en los senderos Pero la distancia entre ejes más larga del Gladiator Le da una mejor conducción En comparación con rivales de carrocerías o del bastidor como la Ford Ranger y la Nissan Frontier Que están dentro de este videotop El Gladiator está propulsado por un motor V6 de 3.6 litros Que produce 285 caballos de fuerza Y 260 libras-pie de torque A través de una transmisión manual estándar de 6 velocidades O una automática opcional de 8 velocidades Y sí Sí Muchos dirán que es la misma Wrangler Pero en versión pick-up Pues en comparación con el Wrangler normal El Gladiator tiene 19,4 pulgadas adicionales entre las ruedas delanteras y traseras Jeep dice que esto ayuda a mejorar el andar y el manejo de la camioneta Ahora que hemos manejado varios ejemplos Podemos confirmar que se maneja de manera muy similar al Wrangler La dirección del camión no es extremadamente precisa Y el viaje puede ser intenso en superficies irregulares Y es ahí donde muchos la ven interesante para este deporte Y aún así estas características son parte de la fórmula que hace que la Gladiator Sea tanto una camioneta legítima como una herramienta lista para el camino Y para profundizar un poco más sobre su interior Tiene un tablero vertical que imita al Wrangler Y admite controles fáciles de usar Los detalles duraderos incluyen un botón de arranque a prueba de agua Y a características de conveniencia opcionales Como un volante con calefacción Y asientos delanteros con calefacción Además de todo esto Jeep pensó muy bien al momento de diseñar esta camioneta Porque la distancia entre ejes extendida de esta pick-up Mejora el espacio para las piernas en el asiento trasero En comparación con el Wrangler de cuatro puertas El Gladiator También tiene paneles de carrocería Y techo que se pueden quitar fácilmente para crear una cabina al aire libre Junto con su plataforma de carga de cinco pies El Gladiator está repleto de ingeniosas opciones de almacenamiento interior Su cabina tiene un puñado de lugares para colocar un teléfono inteligente Y un práctico compartimiento oculto Debajo del asiento trasero Los asientos en sí Se pueden guardar de varias maneras Y luego se bloquean de forma segura en su lugar Para cuando el camino se vuelve traicionero Su precio es de unos 48 mil dólares Y después de ver esta gran belleza de carrocería Y semejante destreza Le damos paso al puesto número Y es aquí donde se encuentra Una de las camionetas más pequeñas del tamaño medio Que es capaz de demostrar que ella también tiene los pantalones bien apretados Se trata de la favorita de la marca del óvalo Del segmento de las camionetas más pretenciosas de todas La popular Ford Ranger 2022 Si una F-150 grande es más grande y más capaz de lo que necesitas La Ford Ranger 2022 es la camioneta pick-up mediana de la marca Ford Que debería adaptarse a tu estilo de vida Sin agotar tu cuenta bancaria Y si buscas valor y rendimiento Busca el modelo básico XL de cabina extendida Que Ford llama Super Cab Tiene toda la potencia y la calidad de conducción de otros Rangers Pero gracias a su cabina más pequeña Configuración de tracción trasera Y un nivel más bajo de equipamiento estándar No es tan pesado como los modelos XLT y Dariad Lo que significa que se pondrá al día un poco más rápido Viene estándar con advertencias de colisión frontal Y frenado de emergencia automático Elementos que solo están disponibles en la Chevrolet Colorado Y la GMC Canyon de adornos más altos Nuestra primera opción Sin embargo es el estilo de carrocería de cabina doble Super Crew Vestido con el acabado XLT de nivel medio Y equipado con tracción en las cuatro ruedas Agregando la suspensión todoterreno FX4 Un revestimiento de caja Y el paquete 302A Que incluye asientos con calefacción Volante forrado en cuero Control de clima de dos zonas Y un sistema de infoentretenimiento con pantalla táctil de 8 pulgadas Y si abrimos el capó de la Ford Ranger 2022 Nos recibirá un motor turboalimentado de 4 cilindros Y 2.3 litros Que genera 270 caballos de fuerza Y 310 libras-pie de torque Hay suficiente potencia allí Para hacer que la Ranger XLT sea razonablemente rápida Y con una salida sedosa Las cosas se vuelven aún más impresionantes con la Ranger XL más liviana Que nos sorprendió con su velocidad y agilidad Cuando se pone a prueba en la pista Pues en todas las camionetas Ranger Trabaja una transmisión automática de 10 velocidades Que gobierna al gallinero Y proporciona cambios suaves y rápidos Los modelos de tracción trasera Ofrecen 8,4 pulgadas de distancia al suelo Mientras que las versiones con tracción en las 4 ruedas Ofrecen 8,9 pulgadas La Ranger está disponible con un sistema de gestión del terreno Que ajusta cosas como la capacidad de respuesta del motor Y el engranaje de la transmisión Para optimizar el rendimiento de la camioneta en varios tipos de terreno Su precio es de 24 mil dólares Y le da paso a la super camioneta que se encuentra en el puesto número Nissan Frontier 2023 Con un aspecto inspirado en la camioneta compacta Nissan Hardbody Original de la década de 1980 La Nissan Frontier Cuadrada Es la mejor opción que se ha tenido en mucho tiempo Aunque la Frontier es más nueva que las camionetas medianas a las que se enfrenta Como la Ford Ranger Tiene una apariencia y sensación de camión de la vieja escuela Cada Frontier usa un motor V6 de 310 caballos de fuerza Acoplada a una transmisión automática de 9 velocidades Con tracción trasera o en las 4 ruedas En otros aspectos la Frontier se puede tener como King Cab Extendida o en estilo de cabina doble de 4 puertas Las opciones de longitud de la cama son una cama estándar de 5.0 o 6.0 pies de largo Desde una potente camioneta de trabajo básica Frontier S Hasta una todoterreno Pro 4X Que arroja grava con amortiguadores Bielstein y placas protectoras La camioneta mediana de Nissan sigue siendo un valor decente Aunque no remolcará tanto como la Toyota Tacoma La amplia selección de características de seguridad de estándar Y la iluminación LED de la Frontier Le dan cierta ventaja competitiva en el mercado moderno de camionetas La Frontier ingresó a su tercera generación el año pasado Por lo que Nissan ha realizado cambios sutiles en el equipamiento para 2023 Ahora está disponible un paquete de apariencia en Midnight Edition Pero solo en la versión de cabina doble SD El paquete incluye ruedas negras de 17 pulgadas Espejos exteriores negros y otros detalles oscuros por dentro y por fuera El SV Crew Cab con cama larga Ahora obtiene el paquete SV Convenience Prendiamente opcional como estándar Este paquete agrega un volante de cuero con calefacción Asientos delanteros con calefacción Un revestimiento de caja rociado E iluminación debajo del riel de la cama El Apple CarPlay inalámbrico Se vuelve estándar en las versiones Pro X y Pro 4X Y las costuras de contraste Lava Red Ahora se incluyen en el paquete Pro Premium Su precio es de unos 30 mil dólares Lo que les da por lucirse muy bien Si es por una de estas bestias Como la que viene a continuación En el puesto Número 1 Donde les he traído a la mejor de las camionetas todoterreno Reina de la selva que sobrepasa todo tipo de obstáculo Tiene un precio de 40 mil dólares Y llegó para quedarse Y reinar antes que las demás Les presento a la Este segmento de camionetas tamaño mediano Se ha sobresaturado con camionetas tradicionales De carrocería sobre bastidor Que brindan un amplio remolque Y capacidad todoterreno Sin embargo La Ride Line Satisface a las personas que desean Una alternativa más cómoda Y de bajo consumo de combustible Si bien los modelos más caros Tienen las características más sofisticadas Creemos que el RTL Tiene la mejor combinación De equipo deseable y valor Del mismo modo La Ride Line RTL recibe mejores características estándar Que el nivel de equipamiento Es Ford menor Estos incluyen asientos delanteros con calefacción Un interior tapizado en cuero Y asientos delanteros ajustables eléctricamente Y en cuanto al off-road La Ride Line Sorprende detrás del volante En el camino Tiene buenos modales Y se siente extremadamente competente Su suspensión trasera independiente Con resortes helicoidales Contribuye a una calidad de conducción Similar a la de un automóvil Que no está disponible Con las configuraciones de eje sólido Con resortes de hojas Utilizadas por la competencia La inclinación de la carrocería En las esquinas es mínima Y los pequeños baches Apenas se notan La dirección asistida eléctricamente Y se siente muy apropiada El rendimiento de frenado De la Ride Line Se destaca como su única mancha dinámica Pero es una verdadera bendición tenerla En cuanto a su motor El único tren motriz Es un V6 de 3.5 litros Y 280 caballos de fuerza Que genera 262 libras-pie de torque Y se conecta a una transmisión automática De 9 velocidades Y tracción total estándar El motor se siente suave Y la respuesta del acelerador Es especialmente receptiva Cuando requiere una aceleración fuerte Una camioneta no tradicional En muchos sentidos Ahora pasaré Al top Número 0 Épicamente extraordinaria Su creadora le puso Un motor bestial De 1200 Caballos de fuerza Tiene un efímero precio De 1.2 millones de dólares Se trata de la gran bestial Nada más Y nada menos que la Nada más Y nada menos que Straight up